Nuevamente, buenos días y bienvenida. Bueno, vamos a seguir conversando un poquito. En el encuentro pasado estuvimos conversando un poco sobre lo que era la unidad número dos, que son los fundamentos de los aspectos psicopedagógicos y pues que es un poco extenso esa unidad. Y en el encuentro pasado hablamos sobre los fundamentos biológicos del aprendizaje, donde pudimos conversar sobre el proceso cognitivo y su relación con el sistema nervioso. En este encuentro vamos a hablar un poquito sobre lo que son los fundamentos psicológicos del aprendizaje, para no dejar tanto ese contenido así pues un poco vacío, sino profundizar un poco más sobre la unidad. Entonces hoy pues vamos a hablar sobre los fundamentos psicológicos del aprendizaje, donde abarcas lo que son las teorías del aprendizaje, las inteligencias múltiples, la motivación y el autoestima. Entonces vamos a iniciar con las teorías del aprendizaje. ¿Qué es la teoría del aprendizaje? Pues las teorías del aprendizaje son explicaciones que buscan comprender cómo se produce el aprendizaje y cómo se adquieren nuevos conocimientos, habilidades y actitudes. Pues a lo largo del tiempo existen muchos autores que han dado sus opiniones, han estudiado, han dado afirmaciones sobre las teorías del aprendizaje y por acá tenemos algunas como lo son el conductismo, el constructivismo, el aprendizaje social, el aprendizaje humanista, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento y las teorías sociocultural. Cada una de estas teorías con su autor, ¿sí? En el cual nombran o en el cual definen qué significa cada una de estas teorías, cuál es su objetivo, qué podemos manejar y conocer a través de cada una de esas teorías, ¿ok? Entonces estos autores definen, por acá tenemos el conductismo, ¿sí? ¿De qué se basa el conductismo? Y pues lo comenta o lo estudia Skinner, ¿ok? Y él dice pues que el conductismo se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo se puede moldear y reforzar para producir el aprendizaje. Ok, entonces continuamos con lo que estaba comentando sobre las teorías del aprendizaje, ¿ok? Hablaba sobre el conductismo, ¿sí? Que lo habla Skinner y dice que se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo se puede moldear y reforzar para producir el aprendizaje. A medida que vamos leyendo cada concepto o el significado de cada teoría del aprendizaje, nos vamos dando cuenta de que hay unos, eh, algunas teorías del aprendizaje tienen relación unas con otras. Otras, eh, no están de acuerdo, ya, resoluciones, gracias. Otras, eh, tienen alguna solución o, eh, hay, eh, proponen o dan algunas propuestas para mejorar el estilo de aprendizaje y la manera de aprender, ¿ok? Por ejemplo, eh, en la teoría del aprendizaje del constructivismo, Jean Piaget dice que se enfoca en el proceso de construcción del conocimiento y cómo el estudiante es un participante activo en este proceso, algo totalmente diferente al conductismo, ¿ok? En la actualidad, pues, eh, se trata de manejar o de impartir el aprendizaje de una forma más constructivista que del conductismo, porque lo que se quiere es que el estudiante, pues, construya su propio aprendizaje a través de las experiencias vividas, ¿ok? En cambio, el conductismo es algo totalmente diferente al conductivismo, ¿sí? Eh, actualmente, pues, eh, hay personas, o hay docentes, o hay especialistas que, eh, impartir su aprendizaje, enseñar de una manera muy conductista, pues, le genera resultados, y otros, pues, ¿no? Por eso es que a medida de que pase el tiempo, de que va evolucionando el aprendizaje, las teorías, eh, la manera, pues, de impartir el aprendizaje siempre, a medida de que va evolucionando todo, pues, este, la, la, todo va cambiando, y, pues, eh, nosotros como docentes, o como especialistas, tenemos que innovar, y, pues, también cambiar, ¿sí? La manera de impartir nuestro aprendizaje para que la, para que el, eh, perdón, para impartir el conocimiento y para que el aprendizaje llegue al estudiante de una manera muy dinámica, y no sea para él de alguna u otra manera, este, un poco traumático, y le cuesta adquirir el aprendizaje, ¿ok? Recordemos, pues, que todos los seres humanos aprendemos de formas muy diferentes, y, pues, tenemos que tener ese conocimiento para saber, eh, pues, tener esa habilidad o esa capacidad de poder comunicarnos, eh, con las diferentes personas para poder hacerles entender lo que nosotros queremos, que, que adquiere un aprendizaje significativo, y, pues, eh, actualmente, pues, eh, lo que se propone, o lo que es, eh, mejor, o que es la forma correcta, es, eh, impartir un aprendizaje de una manera muy constructivista, donde el estudiante adquiere su aprendizaje a través de sus experiencias, de las experiencias vividas, del contacto con la realidad, de las relaciones sociales, ¿sí? Ahí está inmerso en muchas cosas, ¿ok? Pero lo ideal es eso, que él, pues, eh, a medida que va evolucionando, va creciendo, va pasando todas sus etapas, pues, adquiera un aprendizaje con ayuda del docente, y, eh, pues, eh, hay, hay un trabajo en conjunto, ¿ok? Docente, estudiante, el docente, pues, tiene que facilitar todas esas estrategias y todas esas, eh, actividades, que, pues, en la actualidad hay muchísimas para que el aprendizaje sea fácil de adquirir, ¿ok? Eh, bueno, entonces continuamos con, eh, las teorías de la, en la, el aprendizaje social, sobre las teorías del aprendizaje, del aprendizaje social, que lo comenta Albert Bandura, y él dice que se enfoca en el aprendizaje por observación, y en cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. Fíjense que él habla sobre la aprendizaje social, y dice que se enfoca en el aprendizaje por observación, y en cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. Aquí hay mucha, mucha realidad. Si nos ponemos, eh, a analizar, a observar todo lo que habla de la bandura, eh, nos damos cuenta y entendemos muchas cosas. Los que somos, este, pues, docentes y estamos trabajando actualmente, estamos ejerciendo la docencia. Eh, cuando empezamos a leer estas teorías, nos damos cuenta, empezamos a entender muchas cosas que nosotros vemos en nuestras aulas de clase, y que a veces no sabemos cómo solucionar, o que a veces no sabemos de qué se trata. Él dice que se se enfoca en el aprendizaje por observación. Muchas veces encontramos estudiantes que su aprendizaje es netamente visual. Yo puedo, eh, más que todo observar, ver, eh, ver lo que está pasando, este, simplemente con escuchar, con ver, yo puedo retener una información, ¿sí? Y en cambio, este, tenemos estudiantes que no son, eh, tan visual y tan auditivos, ¿ok? Que siempre tienen que tomar nota, estar en cuenta, porque el aprendizaje tiende a olvidarse, o les cuesta un poco más, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que se enfocan en el aprendizaje por observación, y cómo los modelos de conducta pueden influir, eso también tiene que ver mucho. A veces, encontramos en nuestras aulas conductas diferentes, pueden ser conductas disruptivas, pueden ser conductas bastante tranquilas, pueden ser diferentes tipos de conducta, y todo eso va a influir en el aprendizaje. Obviamente, hay que estudiar el tipo de conducta en cada estudiante. ¿Qué hay detrás de esa conducta? ¿Por qué mi estudiante se comporta así? Entonces, hay que profundizar un poco más, pero vemos que la conducta también influye en el aprendizaje, ¿ok? Y pues que también como podemos encontrar estudiantes que pueden, eh, adquirir un aprendizaje de manera fácil, solamente con observar podemos encontrar otros que les dificultan, ¿ok? Y que pues esa dificultad entra dentro del comportamiento del estudiante. Continuamos con el aprendizaje humanista, que, pues, lo comenta, habrán más. Y él dice, que sostiene que el aprendizaje se produce cuando se cumplen las necesidades básicas de los estudiantes, como la seguridad, la pertenencia y la autorealización. Y que la relación interpersonal, perdón, la, y, que la relación interpersonal entre el docente y el alumno es fundamental para este proceso. Claramente es fundamental porque tiene que haber una comunicación entre el docente y el estudiante. Y, eh, siempre tiene que haber una buena relación entre docente y estudiante. Y él dice que las necesidades básicas son fundamental para que un estudiante adquiere un aprendizaje. Más, más adelante vamos a estar hablando un poquito sobre la pirámide de las necesidades básicas que comenta Abraham Maslow y por qué son tan importantes. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante no cumple o el ser humano no cumple con las necesidades básicas que debe desarrollar y que debe pasar por cada uno de esos procesos, el aprendizaje se dificulta un poco, ¿ok? Ahí entra desde la alimentación hasta las necesidades fisiológicas, hasta las necesidades, hasta el momento de recreación. Todos los procesos que tiene que pasar el ser humano para que pueda adquirir un aprendizaje significativo, un aprendizaje importante, que se pueda sentir, que el ser humano sienta que, eh, a través de todos esos procesos que él tiene que pasar y vivir, va a adquirir un aprendizaje. Porque, pongamos un ejemplo de las necesidades de alimentación. Si un estudiante no se alimenta de una manera correcta, el aprendizaje no va a ser, no va a ser, eh, recibido de una buena manera, porque una persona que no se alimenta no tiene las fuerzas necesarias, no tiene la misma motivación, está decaído, si se da cuenta. Entonces, así, eh, como la alimentación son, eh, son parte fundamental, otras necesidades para que, pues, eh, el ser humano pueda aprender, ¿ok? Y luego seguimos con la teoría del aprendizaje, en el aprendizaje significativo de David A. Él comenta que, en el aprendizaje significativo, se enfoca en el aprendizaje de conceptos y significados, y en cómo esto se integra en la estructura cognitiva del estudiante, cuando dice que conceptos y significados, ¿sí? Algo tiene que tener un significado para la persona, ¿ok? Siempre, pues, yo trato de llevar el aprendizaje, eh, perdón, el conocimiento o la información que queremos transmitir a nuestros estudiantes al momento, a la vida diaria, a la vida cotidiana, a lo que vivimos diariamente, a la realidad, ¿sí? A la realidad, ¿sí? A la realidad, porque eso permite que el ser humano, eh, asocie la realidad, lo que vive día, día a día, con lo que yo quiero que ellos aprendan. Entonces, tienen relaciones, eh, se, hay un pensamiento, hay un, ¿cómo dijera? Hay un, sí, hay un pensamiento, y asociamos la realidad con lo que la profesora está diciendo, ¿sí? Entonces, unimos eso y decimos, oye, hay cierta relación, hay cierta, eh, hay cierta, hay conocimiento, hay, eh, hay mucha verdad sobre lo que, sobre lo que la profesora me está dando a entender, y entonces es más fácil de adquirir el aprendizaje. Por ejemplo, eh, si yo quiero que nuestros estudiantes, o que mi estudiante, adquiera, eh, un poquito de conocimiento sobre los colores, o sobre, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, quiero enseñar a mis estudiantes sobre, un contenido sobre el campo, sobre las verduras, por ejemplo, y cuando yo empiezo a hablar sobre la teoría, sobre que las verduras sean de tal manera, hay que sembrarlas, hay que hacer esto, es de tal color, hay que hacer textura, muchas explicaciones en la teoría, ¿ok? Pero yo llevo toda esa teoría a la realidad, a lo que vivimos día a día, al campo, lo podemos llevar al campo para que el estudiante tenga, eh, observe, para que el estudiante palpe, para que el estudiante se ubique en la realidad, eh, toque, sienta la textura, vea el color, vea la diferencia, eh, se acerque a ese momento donde yo voy a, a sembrar, toque la semilla, vea el proceso, ¿sí? De la teoría la llevo a la práctica, aquí hay un aprendizaje significativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque es diferente, se está viviendo, se está haciendo, se está tocando, entonces esos son aprendizajes que significan mucho y que pueden ser más duradero en la vida del estudiante y que, pues, puede ser un aprendizaje a largo plazo, ¿no? Ojalá que yo leí, 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 di toda la explicación de la teoría, todo, todo, todo eso, pero allí se quedó y muchas veces el estudiante adquiere el aprendizaje cuando llevamos más a la realidad, cuando el estudiante tiene contacto directo con lo que usted está explicando en la teoría, ¿sí? Entonces, allí todo eso se convierte en un aprendizaje significativo porque es duradero y es significativo y puede ser a largo plazo toda la información, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de aprendizaje significativo, más adelante lo que hacemos es una retroalimentación de todo lo que ya se había comentado y si el estudiante todavía tiene conocimiento de todo lo que ya habíamos conversado, quiere decir que ese aprendizaje fue exitoso y significativo para cada uno de ellos, ¿ok? Hablemos ahora sobre el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, ¿ok? Él dice que sostiene que el aprendizaje se produce cuando el estudiante construye su propio conocimiento a través del descubrimiento guiado y de la resolución y de la resolución de problemas. Esto es importante, hay que darle la oportunidad a los estudiantes de que exploren y de que pongan su imaginación a volar o que su imaginación se reproduzca o que su imaginación todos esos pensamientos que están ahí en stock, hay que darle la oportunidad a que se activen para que el estudiante sea participativo y que sea creativo, ¿sí? Cuando quiero aprender algo, hay que darle la oportunidad al estudiante de que explore para que él descubra, ¿sí? Y tenga esa oportunidad de aprender a través del descubrimiento y de su experiencia, ¿ok? Pues en el ámbito de la educación, desde primaria, en la etapa primaria, en la etapa secundaria, hay tantas cosas que nosotros como los docentes podemos hacer, muchísimas actividades, muchísimas estrategias, dinámicas, técnicas que se pueden aplicar para que exista un aprendizaje por descubrimiento, y créanme que este tipo de aprendizaje son los que estudiantes muchas veces valoran, porque se les está dando la oportunidad de que ellos exploren y que ese aprendizaje sea construido por ellos mismos, ¿ok? Esto también pues tiene relación con el aprendizaje significativo, porque a través de la aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje suele ser bastante importante y significativo para el estudiante. Y cuando hablamos de la teoría sociocultural de Vygotsky, él dice que sostiene que el aprendizaje es un proceso social que ocurre a través de la interacción con otros individuos más experimentados y la adquisición de conocimientos y habilidades culturales y sociales. Lo que le comentaba al principio, cuando el aprendizaje es compartido y cuando el aprendizaje es, o el aprendizaje no, digamos el conocimiento, ¿sí? Se lleva a la sociedad, a la relación con los demás. El aprendizaje se vuelve compartido. ¿Por qué? Porque estoy teniendo relación con otras personas. Hay intercambio de ideas, hay intercambio de opiniones, hay lluvias de ideas entre los compañeros y a través de esa lluvia de ideas, de ese compartir, de esa asociación, se puede crear algo magnífico que es un aprendizaje para cada uno de ellos y cada quien lo adquiere de una manera muy diferente, ¿ok? Podemos trabajar el aprendizaje sociocultural en espacios diferentes para que se adquiera a través, pues, de la cultura, de la sociedad. Vean y observen toda la realidad desde otro punto de vista, cuáles son las culturas, qué es lo que se hace en los diferentes espacios y cada quien a través de esa observación va a adquirir un aprendizaje de forma personal, ¿sí? Cada quien va a adquirir un aprendizaje a su manera, cómo lo puede ver, cómo lo entiende y a través de ese querer, de ese entender, pues, toda esa información se une y se comparte, ¿sí? Con las personas y, pues, cada quien lo asimila y lo entiende de la forma en que mejor le parezca, pero viene siendo un significado, tiene el mismo significado, pero cada quien lo adquiere de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que a través de la sociedad, de las culturas, de los diferentes espacios de aprendizajes, el ser humano puede adquirir un conocimiento, ¿ok? Puede adquirir un aprendizaje. No solamente podemos impartir el aprendizaje o el conocimiento en un aula de clases, sino que podemos llevarlo a otros espacios para que el aprendizaje, para que el conocimiento llegue de una manera muy dinámica y diferente, ¿ok? Y de eso habla básicamente lo que es la teoría sociocultural, ¿ok? Y, pues, estas son algunas de las teorías de aprendizaje que podemos encontrar con cada uno de sus autores. Es bastante extenso. La teoría del conductismo, ¡uy! Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que podemos indagar y leer para que podamos entender un poco más, ¿ok? Pero, pues, con estos pequeños conceptos, con esta pequeña introducción de cada una de las teorías de aprendizaje, podemos entender muchas conductas o muchas situaciones que a veces se nos presentan y que no entendemos o no podemos dar solución, ¿ok? Bueno, entonces, continuamos con... Ok, continuamos ahora con las inteligencias múltiples que entran también en lo que son los fundamentos psicológicos del aprendizaje. Miren, las inteligencias múltiples es publicado en 1983 por el profesor Gardner, que es un psicólogo investigador y profesor de la Universidad de Harvard, especializado en análisis de las capacidades cognitivas. Y él, pues, menciona estos ocho tipos de inteligencia que cada persona posee diferente. A través de estas inteligencias podemos entender que cada persona tiene un potencial cognitivo, ¿ok? Que muchas veces no conocemos o, pues, desconocemos de qué trata cada una de este tipo de inteligencia y él explica cada una de ellas, ¿ok? Esta teoría proporciona una información relevante con los estilos de aprendizaje que cada quien aprende de una manera diferente, ¿ok? Él habla, pues, que existe la inteligencia musical, la inteligencia sinostésico-corporal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia interpersonal, la inteligencia naturalista, la espacial y la lingüística. ¿Y de qué se trata cada una de ellas? Ay, acá se repite. Entonces, ¿de qué se trata cada una de ellas? Acá empezamos con la inteligencia lógico-matemática que dice que es utilizada para resolver problemas de lógica y matemática en la inteligencia que tienen los científicos. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura ha considerado siempre como única inteligencia. Vemos que existen personas que tienen una habilidad y una capacidad increíble para los números, para la matemática, para la física, para la química. Y vemos que no todo el mundo tiene esa facilidad de adquirir ese conocimiento sobre los números y resolver problemas numéricos, ¿ok? A unos se les dificulta más que otros, otras personas lo logran, pero otros tienen más interés por los números. Vemos profesores de matemáticas, profesores de química, profesores de física y para ellos es algo innovador, es algo excelente, es algo que le apasiona. Entonces, a esto podemos llamarlo la inteligencia lógica-matemática, que esa persona posee ese tipo de inteligencia, ¿ok? Y puede, pues, que todos los seres humanos tengamos estos ocho tipos de inteligencia, pero unos más desarrollados que otros, ¿ok? Y ve, si se llega a caer la conexión, volvemos a ingresar, ¿ok? Que ya me arrojó que tengo diez minutos. Entonces, vamos a avanzar para determinarlo. Y la inteligencia lingüística dice que la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores, utiliza ambos hemisferios, ¿ok? Aquí hay esa capacidad que tiene el ser humano de hacer poemas, de escribir cuentos, de escribir libros, de escribir infinidades de cosas, que eso viene solamente con su pensamiento. Hay personas que solamente con estar tranquilos, que estar en un espacio libre, que estar en un espacio donde la naturaleza le produce algún tipo de tranquilidad, algún tipo de paz, y toda esa tranquilidad hace que ese tipo de inteligencia lingüística fluya y, pues, le permita escribir y redactar infinidades de cosas que vemos que son increíbles, ¿ok? Y no todo el mundo tiene esa capacidad y esa habilidad para escribir, ¿ok? Vemos que desde el momento también que tenemos una capacidad para redactar un ensayo, un informe, algún escrito que nos pidan en nuestros colegios. A veces hay personas que se les dificulta ese tipo de cosas, que es la que fluya, la manera de redactar, de escribir, las palabras, todo eso tiene que ver con la inteligencia lingüística. Cuando hablamos de la inteligencia espacial, dice que consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores. Es un tipo de inteligencia que permite, de cierto modo, poner en funcionamiento toda esa creatividad, ¿ok? Y la inteligencia musical es naturalmente de los cantantes, compositores, músicos o bailarines. Este tipo de inteligencia musical pues también tiene cierta relación con la inteligencia lingüística porque cuando hablamos de inteligencia musical también tiene esa capacidad de escribir y luego de escribir dar ese significado o ese ritmo o esa música o esos tonos a todo eso que se escribió o a toda esa melodía que nosotros queremos formar con esa letra, ¿ok? Entonces por eso se dice que pues para los cantantes, compositoras, música, no todo el mundo pues tiene oído para la música, no todo el mundo tiene esa habilidad de tocar algún instrumento que se puede intentar, si se puede intentar, que se puede educar, formar también, pero algunas personas tienen más facilidad de adquirir esa facilidad en cuanto a la música que otro, ¿ok? La inteligencia corporal kinestésica habla sobre la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas y los artesanos, los cirujanos y los bailarines. Esto es esa facilidad de mover nuestro cuerpo y utilizarlo para resolver algunos problemas o incluso para divertirse, para bailar, para poner en práctica algunas actividades que tengamos con los niños al momento de hacer actividades con mi cuerpo, de mover, de todo eso pues tiene relación, ¿ok? Y pues hay personas que no se le da mucho la inteligencia corporal en el momento de bailar ni de hacer movimientos con las actividades que normalmente pues se planifican en las aulas de clase. La inteligencia intrapersonal es la que nos permite entendernos a nosotros mismos, no está asociada a ninguna actividad concreta porque es a lo que está inmerso dentro, está inmerso dentro del ser humano, ¿ok? Es a lo que pues que cada persona lleva consigo y tiene esa capacidad de entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Esto tiene bastante relación con, esto tiene bastante relación con la autoestima, con lo que pensamos de nosotros mismos, ¿sí? Cómo nos vemos a nosotros mismos en un presente, en un futuro, ¿ok? Y la inteligencia interpersonal lo que nos permite entender a los demás y la solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional y juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. Esto es importante porque uno es lo que pensamos de nosotros que sería la intrapersonal, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo estamos con nosotros mismos internamente y la interpersonal es esa capacidad que nos permite entender a los demás, ¿ok? Para que exista también una buena comunicación y las dos tienen relación con las emociones, con los sentimientos, las emociones forman parte fundamental de nuestra vida, de nuestro ser porque pues las diferentes emociones de alguna u otra forma tienen dominio de nuestra vida, de cómo es el transcurrir de nuestra vida día a día, ¿ok? porque si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos activos, si estamos recaídos, si siempre las emociones juegan un papel fundamental en nuestra vida, ¿ok? en nuestro día a día. Y por último tenemos la inteligencia naturalista, lo que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los volairos, ¿ok? Vemos que hay personas que tienen esa afición o que tienen esa, que tienen ese cariño, que tienen esa disposición siempre con la naturaleza, ya sean con los arbolitos más pequeños, ya sean esa conexión como les conectaba hace rato con la naturaleza, a muchas personas la naturaleza, el sonido de los árboles, el sonido del agua, el sonido de los pájaros, todo ese tipo de contenido hay personas que le producen y le generan mucha paz, ¿ok? Y esa paz pues permite que que fluyan muchas cosas que que están aquí en nuestra cabecita, que son en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y que queremos realizar, hacer realidad muchas cosas y que a veces sea dificulte, entonces hay mucha paz, la naturaleza produce mucha paz, mucha tranquilidad y eso pues hace que la persona pueda realizar todo eso que se propone, algunas metas, algunos objetivos. Siempre es importante buscar la parte interna de cada ser humano, la parte que le genere tranquilidad, la parte que pues encontrarse con uno mismo ayuda a facilitar muchas cosas en la vida, ¿ok? Y pues hay personas que también están en contacto con los árboles, con las plantas, tratarlas, cuidarlas, también eso genera mucha tranquilidad y pues eso también es algo que no todo el mundo tiene, es una inteligencia que todo el mundo no desarrolla, que hay personas que no les gustan los árboles, hay personas que pueden ver una plantica y ahí se puede secar, no le colocan amor, no le colocan ese agüita, entonces eso sí es algo personal y algo que cada ser humano tiene y pues que no lo podemos encontrar en otra parte, o sea, en todos por igual, ¿ok? Bueno, entonces continuamos ya mencionadas cada uno de este tipo de inteligencia, vamos a continuar con un poquito sobre la motivación y hablemos sobre este ciclo que vemos acá, el ciclo motivacional dice que va desde el equilibrio interno, luego un estímulo, luego una tensión, luego una necesidad, luego una acción y por último una satisfacción, fíjense que la motivación, cuando hablamos de motivación no es algo tan sencillo como que te tienes que motivar, tienes que sentirte alegre, tienes que estar motivado, no porque allí influyen muchas cosas, entre ellas las emociones, ¿ok? entonces siempre debe haber un equilibrio interno, interno, algo dentro de nosotros como seres humanos debemos estar bien internamente para que pueda existir una motivación, luego tiene que haber un estímulo, luego el estímulo, una tensión, luego una necesidad, luego pasamos a la acción y por último una satisfacción que es lo que nos va a alegrar por completo y nos produce que nuestra motivación sea reforzada o sea estimulada de alguna u otra forma, ¿ok? Entonces dice aquí la motivación del latim motivus que es relativo al movimiento es aquello que mueve o tiene eficacia o virtud para mover, en este sentido es el motor de la conducta humana, el interés por una actividad es despertado por una necesidad, fíjense que tienen relación, la misma es que un mecanismo que incita a la persona a la acción y que puede ser de origen fisiológico o psicológico y produce un estado de tensión, insatisfacción e inconformismo que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento o acción capaz de descargar la tensión, una vez satisfecha la necesidad el organismo retorna a su estado de equilibrio anterior. Fíjense que acá tienen la explicación de lo que es el ciclo motivacional y cómo se cumplen cada uno de su ciclo y cuál es la relación que tienen, cuál es la importancia, qué relación tiene uno que ver con otro, siempre tiene que haber un equilibrio interno, luego un estímulo, algo que te impulse a realizar lo que tú quieres, luego existe una tensión porque cuando queremos hacer algo o cuando tenemos planeado o planificado algo dentro de nuestra cabecita siempre hay ciertos ciertos tipos de tensiones, a veces nos encontramos con barreras, calos que nos impiden realizar eso que nosotros queremos, entonces por eso es tan importante tener un equilibrio interno y estar centrado en lo que tú quieres, en lograr tu objetivo, ¿sí? y pues tener ese dominio o para que puedas mantener esa motivación siempre allí a flor de piel, ¿ok? Hay una necesidad que pues cuando tenemos un objetivo o alguna meta siempre hay una necesidad o hay un porqué, hay lo que queremos, hay un objetivo o algo que tenemos presente para poder lograr esa meta, ¿sí? que puede ser también pues parte fundamental de ese equilibrio interno, luego viene la acción que es lo que nosotros vamos a realizar para que luego exista esa satisfacción por parte de la persona, ¿ok? Entonces continuamos porque ya tenemos poco tiempo con las necesidades las necesidades humanas de Abraham que era lo que les comentaba hace poco, miren, todas esas necesidades son fundamentales para que pueda existir un aprendizaje y todo ser humano debe desarrollar cada una de esas necesidades, vivir estas necesidades, ¿ok? Marlo hace una pirámide de las necesidades básicas del ser humano que debe este realizar o vivir, ¿ok? Él habla sobre las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, las necesidades de afiliación, las necesidades de reconocimiento y las necesidades de autorealización, perdón. Ok. Cuando habla de la necesidad fisiológica, todo ser humano tiene que tener esa parte de respiración, alimentación, descanso, sexo, homoestasis. todo esto el ser humano debe cumplirlo y estar siempre a la paracabalidad para que todas estas necesidades fisiológicas permitan a que todo el cuerpo, a que todo ese, este, todo el, ¿cómo lo explico? Todo, sí, todo el cuerpo esté en movimiento, tenga cierta energía, por decirlo así. en la seguridad, seguridad física, de empleo, de recurso, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Al final, les voy a explicar un poquito la importancia de cada una de estas necesidades. La afiliación, de amistad, efecto, intimidad sexual, de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto y éxito. Autorealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicio, aceptación de hechos, resolución de problemas. Ustedes se ponen a leer y a observar cada una de estas necesidades. Lo que debe de ser desarrollado dentro de cada una de ellas y decimos, oye, es cierto. ¿Por qué? Porque todo esto son cosas que te llevan a, te inspiran o te hacen a, te inspira a ser motivado a cierta cosa, te hacen sentir bien físicamente, de forma de salud, forma en la motivación, en las emociones. Entonces, son muchas cosas que abarcan estas pirámides que son fundamentales y que deben ser desarrolladas para adquirir un aprendizaje y para que el ser humano tenga una vida normal, tenga una vida exitosa, tenga una vida donde sea capaz de solucionar, resolver ciertos tipos de conflictos, porque pues en la vida hay muchos tipos de conflictos que se presentan a diario. Si tenemos una, una meta o tenemos unos objetivos, siempre van a haber dificultades o siempre van a haber piedras en el camino que se van a presentar y tenemos que tener esa, esa fuerza o esa, o esa motivación interna de no caer y de seguir siempre adelante y para eso tenemos que tener desarrollado ciertas necesidades humanas, ¿sí? Por ejemplo, la alimentación es fundamental para el aprendizaje en todo momento, el descanso es fundamental para el aprendizaje en todo momento, ¿por qué? Porque nuestro cerebro descansa, nuestro cuerpo descansa y está ahorrando energía para el próximo, el próximo día, el próximo momento, ¿sí? Entonces, hay mucha, mucha, mucha importancia y realidad en esta pirámide de la cual nos habla la amistad, el afecto, la seguridad física, la familia es importante dentro del ser humano, el apoyo moral, la salud, la confianza, el autorreconocimiento, lo importante de reconocer tus esfuerzos, tus, tus, tus acciones, tus valores, lo que haces bien, lo que haces mal, eso te va a permitir no cometer otros errores, que tu autoestima crezca al momento de reconocer las cosas buenas y valiosas que tienes, que haces, tener más confianza en ti mismo, tener respeto hacia los demás, esto te permite tener una relación con otras personas, con la sociedad, con el mundo y eso, pues, te permite abrir muchas puertas, ¿ok? y ahí está inmerso lo que es el éxito de la persona, la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, la falta de prejuicio, la aceptación de hechos que es lo que venimos conversando, la resolución de problemas, fíjense que una, a medida que va creciendo, una tiene relación con otra y siempre todas deben ir de la mano para que no existan errores o fallos en cuanto a una más que otra, siempre tienen que estar de la mano y todas estas necesidades son básicas e importantes al momento de, pues, de vivir o de establecer cierta, cierto conocimiento o de adquirir cierto aprendizaje, ¿ok? Vamos rapidito con lo que es, ajá, con la autoestima, terminamos con la autoestima porque ya, ya, tenemos otro docente esperando, ay, ya voy que me sale por acá, ok, entonces, hablamos sobre la autoestima, la autoestima es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias, ¿qué tan importante es la autoestima en el ser humano? Es muy importante, es fundamental porque depende de la autoestima la manera en cómo tú te comportes, la manera en cómo tus actitudes sean positivas o sean negativas, ¿ok? Cuando hablamos de la autoestima positiva, pues se encuentran, dice que se encuentran más preparados para enfrentar adversidades, ¿por qué? porque hay seguridad dentro de la persona, tendrá mayor capacidad para expandir su creatividad y aprender con mayor velocidad, no, en todo proceso de aprendizaje encontramos fallas, en todo proceso de aprendizaje hay momentos en que sentimos que no podemos, pero si usted mantiene una autoestima positiva, si su autoestima está bastante arriba, bastante elevada, usted puede entender y saber que sí se pueden lograr las cosas y que hay barreras que debemos superar, ¿ok? Tendrá más herramientas para formar relaciones con sus padres que le enriquecen y que le enriquecen y será un niño feliz, un niño feliz, un adulto feliz, un adolescente feliz, cuando aceptamos que hay cosas que están bien y que hay cosas que están mal y que las cosas que están mal debemos encontrarle alguna solución y que las cosas que están bien debemos mantenerlas allí, tenemos que tener un equilibrio y que podemos mejorar también las cosas que están bien, ¿ok? Entonces, y cuando hablamos sobre una autoestima baja, encontramos que hay un miedo al éxito, siempre hay dudas, el ser humano siempre tiene dudas y tiene miedo y el miedo es totalmente válido y el miedo es totalmente normal, no hay ningún ser humano que no tenga miedo en la vida, pero hay que sentirse seguro, hay que sentirse seguro de sí mismo, hay que tener esa capacidad de valorar a la persona, o sea, de sentirse uno valorado como persona y que puede lograr lo que se propone, ¿ok? Miedo a la intimidad en su vida adulta, eso pues, este, es un proceso que atravesa, que se viene atravesando pues desde que somos más pequeños y nosotros los adultos que ya hemos pasado por ese proceso y que ya tenemos ese conocimiento, tenemos que ir conversando mucho, eso es un tema, eso es más que todo un tema de conversación, de conversación con los más pequeños para que vayan entendiendo, para que vayan asimilando muchas cosas, ¿sí? para que cuando llegue el momento pues ya estén empapados de todo ese conocimiento y que lleven ese conocimiento a la realidad en el cual en ese momento se van a estar enfrentando. La depresión infantil, esto es un tema que hay que tener muchísimo ojo cuando tenemos muchos estudiantes con depresión infantil debemos estudiar a profundidad lo que hay detrás de eso para poder entender y dar solución. a la angustia parece mentira pero vemos ya casi termino parece mentira pero vemos niños pequeños con este tipo de conductas, ¿ok? con angustias, con inmadurez emocional, con de pronto ansiedad y eso pues genera también muchos muchas cosas que no son positivas para el niño. Por ejemplo el bajo rendimiento académico, tendencia a pensamientos suicidas que hemos visto muchos casos y el intento de suicidio. Entonces por eso cuando observamos a un estudiante bastante aislado, bastante callado, que no tiene relación con sus compañeros, con el mundo, con el que su familia es un poco apartada, que tiene bastante dificultad para relacionarse con los demás, entonces a eso hay que tenerle ojo y estudiarlo, hacerle un seguimiento para ayudar y ver de qué forma se puede solucionar y ayudar a ese estudiante. Muchas veces el buen ojo del docente, el buen ojo del psicopedagogo, muchas veces la intuición de nosotros como personas podemos llegar a salvar muchas vidas que es triste pero es a lo que vivimos a diario, ¿ok? por diferentes situaciones que los niños puedan estar atravesando. Y pues bien, ya me tengo que despedir porque ya se nos terminó el tiempo, yo quisiera escuchar a Ibeb que es la única que está conectada, si tienes alguna duda, si algo de este contenido o de esta información te llamamos la atención, que tienes algo que aportarnos durante de este encuentro que fue hoy. Hola doctora, no agradecerle por porque estos contenidos son muy importantes, no participé mucho, estoy enferma, ando muy congestionada entonces por eso no la quise interrumpir en toda la clase, pero bueno, agradecerle, hoy fue como por decirlo así una clase personalizada, solo estuve yo, sí, pero es muy importante pues si es como un recorderis a todo eso que pues yo personalmente pues tenía ahí como que olvidado porque uno a veces tiene esos conceptos pero no no los esclarece o no o no o estas teorías pues no las acentúa mucho, ¿verdad? Pero es muy importante pues tenerlo en cuenta ahorita mismo porque sí se están presentando muchas cosas a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje y es muy difícil pues a veces dar con esa teoría o con ese enfoque que pues nos permite desarrollar pues más explícitamente ese aprendizaje porque son muchos los conceptos, muchas las cosas, pero a veces no los pues no los tengo muy claros para poder de pronto pues solucionar o abordar pues dicho niño, dicho entonces es muy importante pues esclarecer todos estos conceptos, tenerlos en cuenta, recordarlos, estudiarlos más y pues leer más. Ahorita que estaba haciendo esta semana pues la actividad del esquema pues sí recuerda mucho uno y los trae pues al presente entonces le agradezco por por esto, estos conceptos. Sí, bueno, bueno, agradecerte a ti porque pues eres una de las personas que siempre ha estado acá presente en los encuentros y eso es importante, ¿ok? Y sí, el mundo de la educación, el mundo de la psicopedagogía es como el mundo de los médicos. Siempre tenemos que estar indagando, actualizando porque en la actualidad pues todo todo evoluciona y vemos que se nos presentan muchos casos que a veces nosotros nos quedamos como Dios mío, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos? No sabemos cómo solucionar y pues es importante tener ese conocimiento para pues cuando este se nos presenten algunos casos y tener esa oportunidad de ayudar a otras personas y son teorías que siempre están, que siempre se están abordando, que siempre se están actualizando pues nosotros no podemos dejar en el olvido por lo poquito que conocemos o por lo poquito que vemos en las clases o por lo poquito que hicimos en el trabajo, no es siempre hay que estar indagando, conociendo y pues pasa eso que en el momento en que leemos que volvemos a otra vez a todo lo que ya conocemos nos damos cuenta de muchas cosas y que decimos oye, esto que estoy leyendo es verdad, nos está pasando y ya sé cómo puedo solucionarlo. Entonces, pues de verdad agradecida por su participación, por su asistencia y pues nos vemos en el próximo encuentro y pues nos vemos también por la plataforma, por ahí pues voy revisando sus actividades para pues ya ir finalizando con el curso. Además está decirles que cuentan conmigo, si tienen alguna duda o alguna inquietud pueden inscribirme a la plataforma o pueden inscribirme al grupo de WhatsApp y por ahí siempre los voy a estar ayudando en sus dudas, ¿ok? Entonces pues me despido, que tengan un feliz sábado y pues hasta luego.